Acompáñanos a descubrir cómo celebran la noche de Halloween en Canadá. Este día me encantó, me fascinó y miren todo lo que recogimos, aquí están, y me estoy comiendo una pirulita de Minions, Minions, y es un fantasma Minions. ¿Por dónde voy? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y viendo? La noche de Halloween es una de las más esperadas y celebradas por los canadienses. La celebran el 31 de octubre. La festividad es internacionalmente conocida. Sin embargo, es una tradición más arraigada en países como Estados Unidos, Irlanda, Canadá y Reino Unido. En Canadá, a la gente le gusta tanto celebrar esta fecha que se ha convertido en la segunda fiesta más exitosa desde el punto de vista comercial, después de la Navidad. De hecho, los canadienses gastan más dinero por cápita en disfraces, caramelos y decoración que los estadounidenses. Solo el año pasado se gastaron más de mil millones de dólares canadienses en las celebraciones de Halloween. El año pasado se gastaron más de mil millones de dólares canadienses en las celebraciones que se han convertido en la segunda fiesta más de mil millones de dólares canadienses. El año pasado se gastaron más de mil millones de dólares canadienses en el año pasado, pero no es sino hasta 1921 que las personas de este lado del mundo empezaron a celebrarlo con el primer festival de Halloween de Minnesota, una de las mejores fiestas de Halloween en Estados Unidos. El frío otoñal no es un impedimento para las personas que disfrutan decorar sus casas. Encontrarás de todo, desde una pequeña telaraña hasta casas que parecen verdaderas casas del terror, con decoraciones más elaboradas y excéntricas. Las entregas de caramelos se hacen en las casas que están decoradas y cada propietario decide hacer el truco o trato de una manera original. Unos lo realizan de una forma más sencilla y otros hacen de todo esto un gran espectáculo para que los niños lo disfruten al máximo. ¡Suscríbete al canal! las calles se transforman en una pasarela donde desde los más grandes hasta los más pequeños exhiben sus disfraces únicos y llamativos cabe destacar que esta es la única fecha del año donde todos los vecinos salen a compartir y a disfrutar con los otros una festividad en serio gracias miren mi disfraz La fe la nunca es divertida Amiguitos, miren toda la decoración Amiguitos, miren la decoración La gente suele colocarle mucho empeño a esta festividad Decoran sus casas, salen a las calles disfrazados Y organizan todo tipo de fiesta para conmemorarla y pasarla de maravilla Así, listos, miren Mi mamá está disfrazada de la misma película Y yo también y mi papá también Es que mi papá no está De niñi Mi mamá está disfrazada de niñi No se llama Dolores, no niñi Durante esta festividad te darás cuenta de una fuerte presencia policial Y de los bomberos desplegados por toda la ciudad Quienes no solo ayudan a organizar el tránsito Sino que también se contagian con el clima festivo Reparten caramelos, se ponen atuendos alusivos Y es muy común ver carros de policías y camiones de bomberos Con música y decoraciones de Halloween Gracias 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 en estas fechas las calles se llenan de magia ya que desde los más pequeños hasta los más grandes se reúnen para lucir sus maravillosos y originales disfraces vamos a hacer la fila para los dulces halloween no sólo se festeja el 31 de octubre durante todo el mes se realizan diferentes eventos en parques museos colegios granjas y discotecas con el fin de celebrar esta festividad y No, no, no. 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 No, no.